hola queridos amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré varias posibles soluciones para cuando whatsapp no permite descargar fotos o whatsapp no permite descargar vídeos para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera de estas posibles soluciones te puede ayudar a solucionar este error la primera posible solución es que debemos asegurarnos que en la configuración o en ajustes tengamos la fecha y horas correctamente ok ya que muchas veces tenemos una fecha y hora incorrecta entonces este debido a ello puede ser que no les permita descargar estas fotos o vídeos y la otra posible solución que yo les recomiendo es que debemos extraer nuestra memoria microsd ya que muchas veces puede ser que se encuentre un poco defectuosa o se encuentre en modo lectura y por ende no te deja descargar estas imágenes o fotos o no te deja descargar los vídeos la tercera posible solución es que te asegures que tienes espacio suficiente en tu memoria microsd ok la cuarta posible solución es que vayamos al menú y vamos a ajustes o configuración de allí vamos a la parte de aplicaciones cuando estemos dentro de aplicaciones vamos a buscar por la letra w la parte de whatsapp que se encuentra acá la seleccionamos y luego vamos a darle donde dice almacenamiento para posteriormente irnos a la opción que dice borrar caché le damos allí va a quedar en cero luego reiniciamos el teléfono celular y observamos para ver si el problema se soluciona la quinta y última posible solución puede ser que vamos a tener que desinstalar el whatsapp y volverlo a instalar nuevamente para que instale todas las actualizaciones para solucionar este error